John Aldecoa está ahora ya conectado perfectamente. ¿Cómo estás, John? Hola, buenos días, Daniel. Perdona, que he tenido un problema de conexión. No hay ningún problema. Estábamos hace poco hablando de cómo las empresas tecnológicas se benefician de un entorno de bajada de tipos y reducción de la inflación. Pues nada, la tecnología está con nosotros. Mi pregunta es, los bancos centrales han anunciado unos enormes programas de préstamos para evitar problemas de liquidez en la banca y el balance de la Reserva Federal ya ha vuelto a subir prácticamente recuperando dos tercios de lo que se había reducido en todo el periodo de contracción monetaria. ¿Cuál es tu análisis sobre esa situación y, sobre todo, qué impacto puede tener? Bueno, la Reserva Federal está tratando de proporcionar liquidez a los bancos en problemas, tanto con la tradicional ventana de descuento como con el nuevo programa que ha creado para cubrir a estos bancos que tuviesen problemas con su cartera de activos mantenidos hasta el vencimiento. Estos préstamos son temporales. De momento, el 80% de todos estos préstamos tiene un vencimiento de 15 días. Ahora, el problema es que estos préstamos se vayan renovando. Entonces, ya veremos qué es lo que pasa. De momento, es una ayuda temporal, pero es cierto que mientras se está dando préstamos y extendiendo la liquidez, por otra parte, la Reserva Federal está reduciendo su cartera de activos, dejando vencer esos bonos que compró durante los años que tenía a tipos bajos. Esto es muy importante que la gente lo entienda. ¿Por qué? Porque mucha gente, cuando ha escuchado o leído que la Reserva Federal está aumentando de nuevo su balance, dice, ¡ah, fiesta! A comprar. A comprar el incentivo perverso que comentaba hoy en este libro, en La Gran Trampa. Ojo, que esto no es lo mismo que comprar bonos, que luego hace que sean mucho más caras las acciones, mucho más caros los... Esto es literalmente mover liquidez que no pasa al canal bancario en mayor inversión, en mayor préstamo, etcétera, sino probablemente lo contrario, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? No, efectivamente. Esto no es un quantitative easing, porque no hay una compra de estos activos, simplemente son préstamos que se da a este sector de la banca que está en problemas. Entonces, estas reservas que se les proporciona temporalmente van a ayudarles en esta situación y no van a generar o no esperaríamos que generasen nuevo crédito y, por tanto, una inyección de dinero, digamos, a la economía real provocando inflación. Y esto es clave, esto es absolutamente clave, porque nos podemos encontrar con una expansión monetaria masiva orientada simplemente a tapar el agujero patrimonial de depósitos de la banca que tenga un efecto deflacionista. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en los agregados monetarios que comentabas antes, en Estados Unidos, tanto M1 como M2 se han reducido respecto a meses anteriores. Esto es la oferta monetaria, la cantidad de dinero se está reduciendo, se está destruyendo. En Europa la M1 ha caído, por lo que he podido analizar, gran parte de esta M1 que ha desaparecido simplemente se ha trasladado a M2, es decir, ha pasado de depósitos a la vista a depósitos a plazos, pero es verdad que sí que ha habido una pequeña parte que también se ha destruido. Entonces, por el momento, vemos que las medidas, digamos, restrictivas para controlar la inflación están funcionando. El problema es que los bancos centrales están entre la espada y la pared entre una reducción de inflación o una crisis sistémica. Efectivamente, lo que acaba de decir John es muy importante. Lo hemos dicho en varias ocasiones en este programa, las medidas para contener la inflación están funcionando. Otra cosa es que, claro, ellos tienen que decidir, y están, como tú dices, entre la espada y la pared, entre reducir la inflación y los efectos colaterales incuestionables e imposibles de evitar del exceso previo. ¿Crees que, por lo tanto, nos podemos enfrentar a un fuerte credit crunch con esta situación? Credit crunch, perdón, para todos los que nos estáis viendo, por los anglicismos que siempre me vais a disculpar. Es una contracción masiva del crédito. Bueno, las señales, las quiebras bancarias que están sucediendo son una alarma importante. En principio, el Silicon Valley Bank era un banco pequeño, regional, de Estados Unidos, pero ya hemos tenido un problema con Credit Suisse, que la ha tenido que absorber UBS, y hoy nos hemos despertado con un problema con el Deutsche Bank. Entonces, y estos dos últimos bancos son bancos globales, sistémicos, que tienen una interrelación con el resto de bancos del mundo muy importante. Entonces, que haya problemas con este tipo de bancos es preocupante y puede ser, digamos, el inicio de una posible crisis. Esto es muy importante que lo monitoricemos porque es muy difícil, es muy difícil soplar y sorber a la vez, que es lo que se le está pidiendo a los bancos centrales y a la banca también. John, qué gusto hablar contigo siempre. Gracias por venir, estás en tu casa.